Muy buenos días. Había un administrador que fue acusado ante su amo de que estaba malgastando sus bienes, no estaba administrando bien aquellas cosas que le había encomendado el amo. Es lo que hoy nos dice el Evangelio, apuntillando de cómo los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz. Yo hoy, en vez de centrarme en la maldad o en la astucia que tuvo este administrador, me gustaría centrarme en cuál es la astucia y cuál es la bondad que cada uno de nosotros vamos utilizando en nuestra vida para cuando el eslamo nos pida cuentas podamos presentarle, no a lo mejor unos bolsillos muy llenos de cosas, sino un corazón muy lleno de amor y de obras de misericordia hechas en favor de los demás. Porque tenemos que tener en cuenta que nosotros, primero, no somos dueños de nada, somos administradores, administradores de las cosas de Dios, administradores de todo lo que Dios nos ha confiado. Y después, cómo nosotros vamos buscando la manera, vamos siendo astutos para que esos momentos de gracia, esos dones que el Señor nos ha dado y que nos ha confiado, pues vamos siendo productivos y creo que ahí es donde nosotros tenemos que pensar y reflexionar, porque todos un día vamos a ponernos delante del amo y vamos a tener que rendir cuentas. Si el amo te llamase hoy para rendirle cuentas, ¿qué cuentas le presentarías al Señor? Buen día en el Señor. Buen día.